El Espíritu Santo En Israel Y por lo tanto Un chiste que tiene que ver con la situación Ustedes saben, aquí en Israel Hay todo el tiempo alarmas Por los misiles que están tirando Nuestros vecinos, muy amables Entonces hay sirenas todo el tiempo Ahora depende de donde vives Si vives en Jerusalén Tienes alrededor de 90 segundos A entrar a un refugio Pero si vives un poco más al sur Ya es cuestión de 15 segundos A veces 5 segundos Y a veces 2, 3 segundos Depende de De cuán lejos o cerca Vives de Gaza También en el norte hay misiles Bueno Entonces cuando hay la alarma Suena la alarma Todos empiezan a huir, a escaparse Entonces cuenta La guerra hizo nacer nuevos chistes Un chiste de guerra Se cuenta de un hombre muy tacaño En su vida no fue a comer En un restaurante Perder dinero Pero de pronto Justo en la situación de guerra Con todas las alarmas Va a un restaurante De lujo Entra Está todo vacío La gente no sale de casa Entra Se sienta Si por favor Si Quiero asado Quiero la carne así como se debe Vino Ensaladas Y bueno El único camarero Lo empieza a traer Y el hombre come Y come Es un tacaño Y come Y quiero también No sé Helado Y quiero eso Y lo otro Y come Y come Y come Bueno Por fin Termina de comer Llega el camarero Y dice Bueno señor Le digo cuánto cuesta Todo eso Dice Vamos a esperar un poco Bueno Después unos minutos Vuelve otra vez el camarero Bueno Le doy la cuenta Le hago la cuenta Vamos a esperar unos minutos Ya pasa media hora 40 minutos Otra vez vuelve Y dice Y el señor va a pagar Unos minutos más Después se acerca otra vez Y vea a nuestro amigo Ese tacaño Esos terroristas Malvados Dice ¿Qué decir a estas situaciones? Sí ¿Cuánto tiempo tengo que esperar Para dar al alma? Para escaparse Para escaparse ¿Dónde están los terroristas Cuando se Los necesitan de verdad? Un chiste triste Con varios defectos La mala calidad De ser tacaño De ser ladrón Terrorismo Bueno Pero estamos en guerra Entonces los chistes De acuerdo Con la situación Hay muchas preguntas Muchas preguntas ¿Qué está pasando? El pueblo elegido En la tierra Elegida Está en una situación Muy dura Y si no es bastante Entonces como siempre Todo el mundo Moderno Sofisticado Está en contra De nosotros De los judíos Por supuesto En guerra siempre Hay gente muerta Nadie Ningún judío En el mundo Quiere que muera Nadie Especialmente No niños Y no nada Pero el pueblo judío Tiene que protegerse Tiene que proteger Sus propios hijos Y cuando Esos asesinos Empiezan A lanzar misiles Desde una escuela Desde lugares Como hospitales Y luego Llega el misil israelí Y ellos Como Con un escudo Humano De niños Y mujeres Piensan a protegerse Y pasan cosas Horribles 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 Pero es increíble La reacción Del mundo Ustedes saben Desde el principio Del año Desde el principio Del año La cantidad De palestinos Muertos No llega A la cantidad De árabes muertos En un día En Siria Ustedes saben eso Lo que está pasando En Siria ¿Dónde está el mundo? Ah, cuando un árabe Mata a otro árabe Está bien No hay que hablar De paz De ser un ser humano Todo está bien Lo que está pasando En Irak En Musul Hay una organización Muy amiga De Hamas Que está matando Está matando Cristianos Comunidades cristianas Que dicen que si no se convierten Al Islam Lo matan Están todos escapando No se escucha nada Nada El noticiero En los últimos Los demás Semanas Fue el mundial Es lo más importante En el mundo Brasil Lo que pasó Con Brasil Muy importante Y los israelíes Un Una nación pequeña En un pedacito De tierra Todo a su alrededor Países árabes Más de nueve Trece Según Como los cuenta Y los judíos Están haciendo Y mucha gente Dicen ¿Por qué? ¿Por qué el mundo Está en contra De nosotros? ¿Por qué siempre Toman el lado Del enemigo? ¿Por qué siempre Nos ven así? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué las cosas Se ven de esta forma? Miren Hay muchas preguntas Pero siempre Hay respuesta Y la respuesta Se encuentra en la Torah Dice el Jafetz Haim Uno de los grandes Tzadikim Los grandes rabinos De Israel Hace un siglo Más o menos Dijo en el nombre De Reb Itzele De Volodhin Otro gran Tzadik Él decía así Que a todos Los acontecimientos De la vida Se puede Encontrar Una solución En la Torah Y no existe Una pregunta En el mundo Que no tiene Una respuesta Y una solución En la Torah Dice que incluso Un comerciante De madera Si en aquel entonces Era Un buen oficio Comprar madera Vender madera Incluso un comerciante De madera Si no está seguro Si comprar Un cierto bosque O no Puede encontrar Respuesta En la Torah Hasta una cosa Supuestamente Insignificante Un comerciante De madera Vendiendo madera Si Puede encontrar La solución En la Torah Pero Se necesitan Ojos Iluminados Para poder Encontrar Esa respuesta Entonces Todo se encuentra En la Torah Y como dijo El sabio Ben Bagbag Así se llamaba En el Talmud Dijo Afogba Puedes dar vuelta A la Torah Ve afogba Y dale otra vez vuelta De kolaba Todo se encuentra ahí Tienes solamente Que buscar Vas a encontrar La respuesta Estamos viviendo Estamos viviendo En un mundo Tan moderno Con un ratón Con un click Puedes conectarte Con otra persona Del otro lado Del mundo Supuestamente Tenemos que vivir En un estado De paz De amor Todos conectados ¿Cómo es que En la época moderna Hay guerras Tan feas Con tanto Sufrimiento Tanto sangre ¿Quién tiene La culpa? Uno Los dos Vamos a ver Vamos a ver El pueblo De Israel Tiene un viejo Enemigo Que se llama Ishmael O Ishmael ¿Quién fue Ishmael? El hermano De Yitzhak Los hijos De Abraham Nuestro patriarca Dos hijos Yitzhak Isaac E Ishmael Ishmael De Yitzhak Nació Yaacov Yaacov vino Y luego Las doce tribus De Israel El pueblo de Israel De Ishmael Nacieron Naciones Hoy conocidas Como naciones árabes Y bueno Entonces tenemos que Vivir en paz Pero hay un problema Vamos a ver Lo que nos dice Lo que nos cuenta La Torah Sobre Ishmael Desde que nació Luego Cuando ya era un hombre Y de eso Vamos a poder entender Un poco ¿Cuál es el problema Que tiene Ishmael Con nosotros? Es por un pedazo De tierra No estoy muy seguro Gaza No está ocupada Por Israel Ya seis años También cuando Israel Estuvo ahí Era en ciertos Puntos Para protección Yo no hablo De política No me interesa La política No toco la política Hablamos De Torah Para entender Ver con ojos Iluminados Como dice Revitzale De Voloshin Lo que está pasando Entender un poco mejor Espero Que Hashem Nos ayude Con el tiempo Que tenemos Vamos a ver Un poco En la Torah ¿De dónde empezó Todo este conflicto? Ismael Versus Israel Que es de hecho La guerra final ¿Si? Mala noticia O buena noticia Mala noticia Que es una guerra La buena noticia Es la guerra final Vamos enseguida Entender Qué significa esto Entonces Vamos a empezar Vamos a empezar ¿Dónde está? Bereshit Estamos en el libro De Bereshit Génesis En la parasha Lech Lecha ¿Si? Y dice así Si Es Génesis 16 Abraham Se casó Con Sara Nuestro matriarca Y ella no tenía hijos Por mucho tiempo Y un día Se acercó A Abraham Su esposo Y le dijo así Versículo 2 Le dijo así Entonces dijo Sarai En esa época Se llamaba Sarai Luego Hashem le dio el nombre Sara Le dijo Sarai a Abraham He aquí ahora Me ha privado El Eterno De dar a luz Anda por favor A mi sierva Quizás Me construiré De ella Le pide Sarai A Abraham Que se case Con su sierva Egipta Egipcia Y dice Quizás Me construiré De ella Ya que la sierva Es de ella Entonces también El hijo Que van a ser Va a pertenecer A la dueña A la señora Por lo menos Como para Como Adoptar Un niño Abraham No quiso Sarai Le pidió Al final Lo hizo por ella Y entonces Tomó Sarai La mujer De Abraham A Agar La egipcia Su sierva Al cabo De diez años De habitar Abraham En la tierra De Kenan Y la entregó A Abraham Su esposo Como Esposa Bueno Y ella De verdad Se embarazó Y enseguida Que se embarazó Tenía que ser Muy agradecida A Sarai Pero que pasó Cuando vio Que estaba embarazada Y ahora despreció En sus ojos A su ama Bueno No vamos a contar Toda la historia Tenemos mucho que hablar De cualquier manera Está por nacer Un bebé A Abraham Muy bien Pero ella empieza La sierva empieza A despreciar A su ama Hasta que Sarai No puede más Y le dice a su esposo A Abraham Que la eche Que no sé Que se vaya a otro lado No puedo sufrir más Y Agar Huyó De delante De ella Y entonces Escuchen bien A Agar La sierva La encontró Un ángel Del eterno Junto a una fuente De agua En el desierto ¿Si? Y le dijo Agar Sierva de Sarai ¿De dónde vienes Y a dónde vas? Y ella cuenta Que está huyendo Por causa de Su ama Ella la empezó A despreciar Y su ama Sarai No se quedó Quieta Tranquila Y también Hasta que ella Se escapó Y entonces Mira lo que Le dice el ángel De Dios Vuelve a tu ama Y sufre debajo De su mano ¿Si? Y luego le dice Y aquí Te embarazarás Y darás luz Un hijo Y llamarás A su nombre Ishmael Porque ha oído El eterno Tu pesar O tu aprieto Bueno El ángel Le avisa A Agar Como ya sabíamos Que está embarazada Que va a tener Un hijo varón Y ya le dice El nombre Que tiene que darle Ishmael Ishmael Muy bien Enseguida vamos a entender Que significa ese nombre Bueno Nació Le dice que va a nacer Ishmael Muy bien Y le dice otra cosa más Sobre este niño Él será Un fiero Hombre Él será Un pereadam ¿Qué es pereadam? Acá dice fiero Se puede traducir También como salvaje O bruto No Palabras feas Pero eso ¿Qué vamos a hacer? Algo como una bestia Perdón ¿Qué está escrito? ¿Qué significa? Que va a comer A la gente Significa que va a ser Fiero hombre Va a ser un cazador Va a ser muy fuerte Su mano Va a estar contra todos Y la mano de todos Contra él Así le dice Ese es Ishmael Así le dice Un salvaje Hombre Pereadam Bueno Vamos a ver Lo que dicen Los sabios Respecto a este Versículo El Targum Unkelus Unkelus tradujo La Torah al arameo Y no es una Mera traducción Sino también Una explicación De lo escrito Y dice Targum Unkelus ¿Qué es pereadam? Un salvaje hombre Seguida vamos a tener Que entender Por qué no dice Un hombre salvaje Porque es un salvaje Hombre Dice Targum Unkelus Dice Narameo Él va a luchar Contra todos Va a ser un rebelde Va a rebelarse Contra todo lo conocido Así va a ser Dice Elíbe Nesra También uno de los Grandes comentaristas Él va a ser Como una persona Libre ¿Libre de qué? Libre de todo Compromiso Responsabilidad Va a ser lo que quiere Lo que le gusta Y dice Ramban Nachmanides Va a ser un hombre Salvaje Con conocimiento Del desierto Y va a buscar Va a quedar siempre Como un cazador Cazar y comer todo Y su descendiente Su descendiente Sus hijos El asunto De sus hijos El asunto quiere decir ¿Qué va a pasar con sus hijos? Con su descendencia Cuando crezcan Van a tener Guerras Con todas las naciones ¿Cuándo Dijeron eso? Antes de una semana En el periódico No Antes de unos años Dos años Diez años No Estamos hablando De cientos de años atrás Y la Torah Ya sabemos Tenemos más de Tres mil años Ya está todo escrito Es una profecía Todo está escrito La Característica La La Toda la esencia De este hombre Ya está escrita Ok Bueno Ok Vamos a ver Entonces Bueno ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Él fue así Sus descendientes También tienen que ser así Dice el Jafetz Haim Que lo mencionamos Antes La Torah Es eterna Miren como dice Y si la Torah Dice que Esa es su esencia Ese Es Su ser interior Por lo tanto Es algo eterno Que no se puede cambiar No se puede cambiar Si Es algo que no se puede cambiar Es su esencia Bueno Bueno Todavía El pueblo de Israel Y Ishmael No tenían ningún problema Todo Todo está bien Pero un poco más adelante Ya empieza Empiezan los problemas ¿Qué pasa? Este Este chico Este niño Salvaje Crece Y empieza a hacer cosas Que no hay que hacer Y ya pasamos A la parasha De Bayera ¿Si? Y ahí Sara La ama La ama De Agar Le deja crecer En su casa A este joven A este joven Ismael Y bueno Baruch Hashem Llega la bendición Y Hashem Le da a Sara Un hijo varón Que va a ser llamado Yitzhak Ya que trajo Mucha alegría Yitzhak Viene La palabra Risa La alegría Y empieza a crecer Este bebé Y de pronto Sara ve algo Muy extraño Estamos en Génesis 21 Versículo 9 Dice así Escuchen bien Y vio Sara Al hijo de Agar La egipcia Que había dado A luz Para Abraham Burlándose Metzahek Burlándose La traducción No es muy buena Burlándose A otros lugares Que escriben Riendose Pero los sabios Ya nos explican La palabra Metzahek Acá traducido Como burlándose Representa Tres pecados Que a lo largo De la Torah Se usa Ese término De burla Metzahek Para Hablar De esos Grandes pecados Los tres pecados Mayores que hay Que son Uno Es Idolatría El segundo Es la Lujuria Inmoralidad Inmoralidad Porque tiene que ver Con inmoralidad Sexual Y luego El derramo De sangre Matar Ella ve Que este joven Se ocupa De estas tres cosas Hace cosas De idolatría Es muy violenta Es muy violenta Derrama sangre Y Dijimos tres cosas Violencia Y Lujuria Cosas Inmorales Entonces Ella ve eso Y dice Ahora mi hijo Yitzhak Va a crecer Con un hermano Como este Es imposible Y no ayuda Nada Este joven Sigue así Hasta que Sará Le dice Abraham No se puede más Él no puede Vivir con nosotros No quiero que Va Mi hijo La educación De mi hijo Expulsa Esta sierva Y a su hijo Pues no ha De heredar El hijo De esta sierva Con mi hijo Con Yitzhak Bueno Así le dice Abraham La historia Es todavía Poco larga Pero lo que pasó Esas tres cosas Que hizo Ishmael No los hizo Con cualquiera Se acercó A Yitzhak Y tentó Hacer ciertas cosas Con él Y molestarle A Yitzhak Con esas cosas Entonces ya empezó Ahí Yitzhak El padre Del pueblo judío Patriarca nuestro Ya empezó ahí Esa situación Bueno Vamos a ir un poco Más adelante El rey David En una profecía En los salmos Dice algo Increíble Años atrás Años Más tarde Perdón Años más tarde Adelante Dice en salmos 120 Dice así Escuchen bien En hebreo Hay de mí Pobre de mí Hay de mí Que me he alojado Entre Meshech Meshech es una nación Que he morando Que he morado Junto A las tiendas De Kedar Habla de dos naciones Meshech y Kedar ¿Quiénes son? Meshech no importa Porque no es Nuestro tema Pero Kedar ¿Saben quién es Kedar? Vamos a ver quién es Kedar La Torah Habla de todas las naciones Todos Crecieron De un ser humano Y la Torah dice todo La Torah ya nos cuenta Vamos a ver En Bereshit Vamos a ver Bereshit 25 Génesis 25 Ahí vamos a ver quién es Kedar Los salmos Es la obra del rey David Muchos años después En Génesis ya es Vamos a saber quién es Kedar Dice así Vamos a ver Escuchen bien Versículo 13 Génesis 25 Versículo 13 Y estos son Los nombres de los hijos de Ishmael Por sus nombres para sus generaciones El primogénito de Ishmael Nebayot Y luego Kedar Kedar es el hijo de Ishmael Qué grita De qué sufre el rey David Que dice Ay de mí Pobre de mí Por morar con Kedar Con los descendientes de Ishmael Ishmael Tuvo muchos descendientes Hay más Por qué Kedar Maimonides el Rambam En su carta famosa Escribe Que su falso profeta Salió de esta tribu Llamada Kedar Y que es conocido El líder De lo que es Hoy en día Una religión entera Él llegaba De Kedar Y vemos que Rey David ya habla Pobre de mí No habla de él Personalmente Rey David vivía en un palacio Y Kedar no estaba ahí Justamente Hablaba sobre nuestra época Es una profecía ¿Quieren ver más? Escuchen bien Todos preguntan No puede ser Ahora hay una guerra Habían tres Altos de fuego Cese de fuego Como lo llamen Por Las Naciones Unidas Pidieron Un cese de fuego Los dos lados Tienen que Dejar No disparar Sin misiles Que el tacaño Del chiste Pueda comer No se tira más bombas ¿Qué pasa? Empieza El cese de fuego La alarma Pero hay un cese de fuego De dos horas No Siguen bombardeando Pero ustedes pidieron Este cese de fuego Este alto de fuego Ustedes estaban de acuerdo No Siguen Con guerra Por dos horas Para la gente tuya Para que tu gente Pueda salir Esa gente que ustedes Usan y abusan Para matar a otros No Entonces ellos preguntan ¿Cómo puede ser? No Incluso un alto de fuego Que dejen a su pueblo Vivir Respirar Unas horas No Sigue Entonces Israel Tiene que devolver Proteger a su gente Entonces ellos preguntan ¿Cómo puede ser? El rey David ya lo dice Dice algo Increíble Escuchen bien El rey David ¿Qué dice? Demasiado Demasiado Es el versículo Que sigue Otra vez Hay de mí Que me he alojado Entre Meshech Que he morado Junto a las tiendas De Kedar Que es Ishmael Demasiado tiempo Ha residido Mi alma Entre aquellos Que odian la paz No puedo más Con Quedar Con Ishmael Porque odia la paz No puedo estar con él Si tienes un vecino Que no te arreglas con él Puedo Pero a veces se puede Llegar a un acuerdo A veces se puede Dejar No día y noche Peleando Peleando Gritando No Pero alguien Que odia la paz No se puede hacer nada Otra vez Se lo leo Versículo 6 Salmo 120 Demasiado tiempo He residido Mi alma Entre aquellos Que odian la paz Y luego Yo estoy Para la paz Mas cuando hablo Ellos están Para la guerra Miren lo que dice El rey David Que profecía Sobre Ishmael No hay con quien hablar Give peace a chance Vamos a dar otra oportunidad Vamos Siguen disparando Ustedes piden Un alto de fuego Siguen disparando Que 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 se hace Enseguida vamos Tienen que contestar Esta pregunta Que se hace Porque la frustración Que una persona puede llegar Una persona que no tiene Conocimiento de Torah Y de Munah Yo todo el tiempo Me puedo saltar De un edificio Que no puede ¿Cómo puede ser Tan duro? Escuchen bien Lo que dice el rey David Escuchen bien Es el rey David Más de Dos mil quinientos años El rey David Los salmos Más de dos mil quinientos años ¿Dónde estaban Los árabes Los musulmanes? No existían Ya habla de eso Increíble Increíble Pero ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Ishmael? Que no le deja No le deja Hacer la paz ¿Qué tiene? Enseguida vamos A descubrir Cosas Sorprendientes Dijimos Dijimos Que el ángel Le dice A Agar Que su hijo Va a ser Un salvaje Hombre Pere Adán Adán es hombre Pere es salvaje Bruto Entonces escuchen bien Algo muy muy interesante Muy interesante Dice así Donde lo escribí Les quiero leer Las palabras De los sabios No quiero decirlo De memoria Dice así Rabí Otro gran sabio Gran rabino de Israel Que falleció hace años Dice así Sabemos En hebreo En inglés no es así Pero en hebreo Hay el sustantivo ¿Sí? Y luego El adjetivo Por ejemplo En español también Se usa así Un hombre Sabio Un hombre Lindo En inglés se dice al revés Nice man Smart man Ok En hebreo Es así Adam Jajam Un hombre Inteligente Por ejemplo Primero el sustantivo Y luego el adjetivo Aquí está al revés Dice Salvaje Hombre Primero el adjetivo Y luego El sustantivo ¿Por qué? Que está mal En toda la Torah No está escrito así Ningún lado Dice Rabí La Torah Nos quiere mostrar Que esta cualidad De ser salvaje Fiero Esto es lo principal Lo esencial En Ishmael Luego Tiene algo también De Hombre De persona Se ve como una persona Pero su esencia Es ese Fiero Salvaje Entonces de hecho dice Que la palabra salvaje Es el sustantivo Si la palabra hombre Es el adjetivo Es También Es su nombre Y por lo tanto Ishmael Tiene esa fuerza Que no No ve a nadie No ve a nadie Y como dice Aquí el ángel Dice Él va a estar En contra de todos Y todos en contra de él Se va a pelear con todos Se va a pelear con todos Pero cuando se pelea Con Israel De pronto Todos son sus amigos Hasta que va a pasar Algo muy interesante El usuario nos va a decir Va a pasar algo muy interesante Los que Lo eligen como amigo Van a tener una pequeña sorpresa Pronto Pero vamos a llegar a eso también Hay tanto que hablar Vamos a ver como Podemos meter todo Bueno Entonces Esa es la respuesta ¿Dónde tiene toda esa fuerza? ¿Quieren otra profecía? Antes De Rey David Más de 2500 años Atrás ¿Quién era otra profecía? Bilaam ¿Quién fue Bilaam? Balaam el profeta El malvado profeta Que hemos leído la parasha hace poco Hace poco Era el profeta de las naciones Y era en contra de Israel Y después que no pudo maldecir al pueblo de Israel Cada vez que quería maldecirle salía una bendición El creador le hizo así Ustedes son pedazos de Un pueblo tan lindo No, no Ustedes van a Van a tener éxito Así todo el tiempo Querían decir maldiciones Salía Flores en la boca Una de esas flores Es la siguiente Dice así El creador le dejó Va a empezar Va a empezar Una nueva época Una nueva existencia Cuando el mundo llega a su perfección Ahora es un mundo imperfecto Los últimos días de un mundo imperfecto De oscuridad Y B'asat Hashem Comienzo de un mundo iluminado Para todos los seres humanos Para todas las criaturas Entonces B'l'am El creador le dejó ver Lo que va a pasar En los últimos días ¿Y qué dice B'l'am? Vamos a ver ¿Dónde lo puse? ¿Qué dice B'l'am? Otra profecía Estamos hablando De miles de años atrás Dice así ¿Dónde desapareciste aquí? Dice Hoy Mi Ijie Mishumu El Hay Pobre Del que Del que tenga que vivir Frente A Shumuel Es Ishmael ¿Qué va a pasar? Hay De la persona Que tenga que vivir Junto O cerca A Ishmael Ya la segunda vez Que vemos Una profecía Que dice El peligro Que va a llegar A través de Ishmael Y usa la palabra Hay De dolor Hoy Mi Mishumu Hoy Es Español Hay O pobre De quien Quien dijo eso antes Rey David Hay Que yo tengo que vivir Entre quedar Entre Ishmael Otra vez ¿Qué pasa con Ishmael? Que todos sufren Hay 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 Hoy podemos entender Un poco Hay Hay más profecías Vamos a ver Todo Miles de años Atrás Hoy cuando nos dicen En noticiero Cómo va a ser El tiempo Va a llover No va a llover Nos dicen Para cuatro días Adelante Bueno Más que eso No se puede Miren las profecías Miles de años Atrás Describiendo nuestra Situación Nuestra existencia Nos cuentan Quien va a ser el enemigo Y que va a ser ese enemigo Enseguida vamos a ver cosas Impresionantes Y vamos a entender Por qué Ishmael Más que todas las naciones Tiene una gran fuerza Él tiene algo especial Él también es hijo de Abraham Nadie se lo lleva Eso de él Pero vamos a ver Escuchen bien Entonces Sí Entonces vemos Que va a haber un enemigo Muy peligroso Que es ese mismo Ishmael La Torah nos dice Ya en Génesis Miren el primer versículo En Génesis Algo increíble Lo que nos revelan Los sabios Bereshit En el comienzo Creó Dios El cielo y la tierra Y la tierra estaba Desolada y vacía Y la oscuridad Estaba sobre la faz Del abismo Nos dicen los sabios Que el pueblo de Israel Tiene que pasar Cuatro exilios Antes de la redención Del pueblo de Israel Y del mundo entero Cuatro exilios Y están escritos En este segundo versículo Del libro de Génesis Versículo 2 Tau vavou Desolada y vacía Desolada es un exilio ¿Sí? Luego vacía Es el segundo exilio Oscuridad es el tercer Exilio Y el cuarto Exilio es el abismo ¿Sí? Cuatro palabras Que describen Los cuatro exilios Que van a tener que pasar El pueblo de Israel ¿Ok? El primer exilio Era el exilio De Babel Babilonia ¿Sí? 70 años Que el pueblo de Israel Fue expulsado De la tierra de Israel Luego Y eso representa Desolado Luego vacío Ese es el exilio De Parás Y Madai Persa Bueno Después tenemos El exilio De Yaván Grecia Los griegos Y esto Es oscuridad El exilio De la oscuridad Y el último exilio ¿Por qué? Dicen Eso es justamente La festividad de Hanukkah La festividad La festividad de luz Por sus creencias De oscuridad Todo contra La luz de la Torah ¿Cómo? Tapar la Torah Tapar la luz divina ¿Sí? Era un exilio espiritual Y muy interesante Lo que pregunta Ronen Pienso aquí a Ronen Que vemos Justamente Del exilio De Grecia Que el exilio No significa Algo físico Porque El pueblo de Israel Quedó en Israel En el tierra de Israel Los griegos Llegaron acá De aquí Vemos que el exilio No tiene que ver El pueblo expulsado Es un estado Mental Emocional Es un ambiente De exilio Espiritual El exilio No significa Que Dejar la tierra Vemos esto En este exilio Y luego El cuarto exilio El exilio De Edom De Roma En que nos encontramos En que nos encontramos Hasta hoy en día Y se llama abismo Porque dicen los sabios Que parece que no tiene final Es el exilio Más largo De todos los exilios El primero Era 70 años Cada vez Era unos años Incluso muchos años Pero ahora Ya Miles de años Estamos en el exilio De Edom De Roma Cuatro exilios Y Ishmael No está acá No está acá Cuatro exilios Y está Todo esto En el segundo Versículo Pero Nos dicen Los sabios Hay un quinto Exilio Y no lo llaman El quinto exilio Porque hay solo cuatro Sino que es un exilio Dentro de otro exilio El quinto exilio Es el exilio De Ishmael Otra vez Estamos sobre La tierra de Israel ¿Vermu Hashem Estamos sobre La tierra de Israel? Pero estamos en exilio El exilio De Ishmael Que no nos dejan Vivir aquí En paz Imposible Un tiempo De Unos años De silencio Y tampoco La verdad Y después ¡Bum! Guerra Y guerra Y guerra El quinto exilio Es el exilio De Ishmael Dentro del exilio De Roma Y de hecho Vamos a ver Que están conectados La fuerza de Roma Con Ishmael Están conectados Eso ya lo vimos En la segunda guerra mundial Cuando uno De los grandes líderes De los árabes Fue a encontrarse Con Hitler Hicieron un pacto Él era el sheik De aquí De Jerusalén Y fue con Hitler Hacer un acuerdo Que cuando Hitler Va a llegar a la tierra De Israel Le van a entregar A todos los judíos Eso ya empezó Se despertó eso Empezó ese exilio Ya en la segunda guerra mundial Y estamos viviéndolo Hasta hoy en día Escuchen ¿Quién ya Lo dijo Que así va a ser? Dice Rabí Jaim Vital ¿Escucharon de Rabí Jaim Vital? El gran discípulo De la Ría Kadosh El padre De la Kabbalah La parte más profunda De la Torah Su gran discípulo Que nos entregó Toda la sabiduría De Rabí Yitzhak Luri Ashkenazi De la Ría Kadosh Nos dice Escuchen bien Lo que dicen Escuchen bien ¿Dónde está? Estamos hablando De Cuatrocientos años atrás Miren cuánto tiempo atrás Dicen algo así Dios dice así Hay que saber Que el pueblo de Israel En Ajarita y Amim En los últimos días Van a encontrarse En el exilio De Ishmael Y esta Este quinto exilio Es el último Y el más duro De todos El más duro De todos ¿Ustedes entienden Lo que eso significa? Eso significa Que es peor De lo que pasó El pueblo judío En Egipto Es peor De lo que pasó El pueblo judío En España En Inquisición Es peor Que el holocausto ¿Se puede decir Una cosa así? ¿Se puede decir Una cosa así? Sí, se puede Es lo que nos dicen Los sabios Es el peor exilio Y se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces ya hemos empezado A contestar Esta pregunta Alguien que su esencia Su esencia Es derramar sangre Y no solo eso Y no solo eso Sino que para él Es el cumplimiento De un precepto Para él Es su religión Porque cuando mata Dice Allah o Akbar Dice Dios es grande Si no dice eso Antes de matar No tiene valor Es una mitzvá Es un precepto Para él Cumplimiento De un mandamiento ¿Por qué? Porque la religión esa Dice Que ellos llegaron A purificar El mundo De los pecadores Entonces Según el judaísmo ¿Qué hace un pecador? ¿Qué hace un pecador? Tiene lo que se llama Teshuvah Arrepentimiento Fallaste Fracasaste Muy bien Vamos a tratar De rectificar Vamos a tratar De cambiar Va a tomar su tiempo Pero hay una forma Hay un camino Para Volver Al buen camino No Según ese modo De pensamiento O negro O blanco Los pecadores Hay que eliminarlos Hay que borrarlos Y por lo tanto Estamos limpiando El mundo De Los herejes Así Según ellos Entonces Sí Y eso también explica Las fiestas Que se hace Después De matar A un joven De matar Una persona Fiestas Repantiendo caramelos Bailando Sí Cumplieron Con una Con un mandamiento Divino Entonces Vemos Varios 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 Ejemplos Y ahora Otra profecía Más Y en eso Vamos a Resumir Había un gran Gran tzadik Un gran justo Que se llamaba No van a creer ¿Cómo? Rabí Ishmael Kohen Gadol Rabí Ishmael Kohen Gadol El sumo sacerdote Un tzadik Se llamaba Ishmael Es un nombre Que los judíos No dan Él se llamaba Ishmael Y saben que Él reveló Todo lo que va a pasar Con Ishmael Nuestro enemigo En Los últimos días En el fin del tiempo Escuchen lo que dice Escuchen lo que dice Él era colega De Rabí Akiva La misma época Dice así 15 cosas Van a hacer Los hijos De Ishmael En la tierra Sagrada En los últimos días 15 cosas Vamos a empezar El primero Van a medir La tierra Con cuerdas En aquel entonces Se medía Cada pedacito De tierra No van a estar Dispuestos De perder Ni un pedazo De tierra Ellos quieren Esta tierra Hasta el último Centímetro Ustedes saben que Que Ehud Barak Era el primer ministro De Israel Casi llegó A un acuerdo Con Siria Con el El señor Que está matando Su propio pueblo Ahora Con Assad Llegaron a un acuerdo Que van a dar Todo Ramatagolan En el norte A Siria ¿Saben por qué Explotó Todas las negociaciones ¿Qué pasó? Que no llegaron a eso Con la gracia de Dios Por 8 metros Al lado del Kineret Que Ud Barak Pidió esos 8 metros Para tener una línea De protección Y Assad dijo No Hasta el último centímetro Hasta el último centímetro 8 metros Recibes todo 8 metros No Todo Todo Bueno Baruch Hashem Se quedaron sin nada Que así siga Pero Eso es lo que pasó Primero Dice Miren como dice Rabí Ishmael Mira lo que dice Dice ¿Quién va a hacer Los problemas? Es Ishmael ¿Dónde? En la tierra Sagrada Y cuando Los últimos días Que es ahora Entonces van a medir La tierra con cuerdas Y no van a estar dispuestos A dejar ni un pedazo de tierra Quieren todo Luego Van a transformar Un cemeterio A un lugar de basura Un lugar de basura ¿Conoces algo así? Aquí Sharshem ¿Sí? En el portón de Shem Está ahí El cemeterio Antiguo De los judíos Está ahí El muro De la ciudad vieja Y ahí Es una entrada Que dicen Que cuando va a llegar El Mashiach Ahí se van a Despertar Van a Volver A vivir Todos los muertos De Israel Y los primeros Van a hacer Esos que están ahí ¿Qué hicieron los árabes? Ya años Enteros Toda la basura De ellos Tiran ahí Es un monte de basura Sobre el cementerio Judío Estamos hablando De 1800 años Atrás Rabí Shem el Coen Gadol Dice esto Que van a transformar El cemeterio El cementerio A un lugar de basura Justamente lo que pasa aquí En el lugar donde Ellos saben Que la profecía De los judíos Es Que ahí va a llegar El Mashiach El Mesías primero Y ahí van a Volver a vivir Todos los muertos Y bueno No tenemos tiempo Sigue Uno de ellos Dice Va Va a reinar La mentira En el mundo Escuchen bien Te gas Haemet La verdad Va a ser quebrada Completamente Y sigue 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 Llegamos Al punto 14 Y dice así Y van a construir Un edificio En el lugar Del sagrado Templo Van a construir Un edificio En el lugar Del templo Eso que se llama Misgad Omar Es el lugar Esa cúpula De oro Al lado De ella Es Lo que se llama El Akza No es lo mismo Son dos Ahí mismo Es el lugar Más sagrado Kodesh Akodashim Eben Ashtiyah La piedra De donde Hashem Creó todo el mundo Ahí mismo Construyeron Su casa De su religión Eso lo dice Ya Rabí Shmael Coengadol 1800 años atrás Y van a causar Problemas Al pueblo judío Sin parar Bueno Tenemos ya que empezar A resumir Entonces La verdad Podemos dedicar Otra charla A esto Quizás Pero vamos a ver Todo ya está escrito Todo es parte Del plan Pero a donde Nos lleva todo esto Eso es lo que hay que entender Eso es lo más importante De hecho Lo más importante Vemos que todo Ya está escrito Todo lo que va a pasar Nos dicen Nos dice Pirke de Rabí Eliezer Rabí Eliezer Belonconus Que vivía también En la época De Rabí Shmael Dice así ¿Sabes Por qué Shmael Tiene esa fuerza? Porque en su nombre Se encuentra En el nombre De Dios mismo Israel E Shmael Los dos Tienen la palabra El Que es Dios Ninguna de las naciones Tiene el nombre De Dios Dentro De su nombre Solo Israel E Shmael Y son dos opuestos Uno Representa La emuná Pura y auténtica Y uno Representa Una falsa fe Que glorifica La muerte La desaparición La destrucción De todos los que no son Igual a ellos El pueblo judío No le pide a nadie Que haga conversión Nadie tiene que convertirse Si no eres judío Puedes seguir Ser uno judío Hay ciertos preceptos Que tienes que cumplir Los preceptos Los mandamientos universales No ágidas Perfecto Lo haces eso Eres un justo De las naciones Tienes el mundo venidero Todas las bienes del mundo Nadie dijo Que tienes que ser judío Y un judío Tiene que cumplir Con sus propios preceptos No El que no es judío No Es otros Otras religiones dicen Quien no es como nosotros Lo matan El infierno Y eso Y lo van a hacer así Y lo van a cocinar así No El judaismo no es eso Porque el creador Creó a todos Ama a todos Los seres humanos Y quiere que a todos Llegue la emuná La fe auténtica La fe pura En el creador Para llevar este mundo A la redención Eso es todo Dejar las falsas creencias La idolatría Y tomar el camino De la emuná De la fe auténtica Que el pueblo de Israel Como luz para las naciones Tiene que enseñar Al mundo Eso es todo Por esto esta guerra Nos dijo Ravarus Nos dijo Ravarus Tienen que saber muy bien Nos dijo Nos llamó este Último viernes Y fuimos toda la yeshiva A hacer itbo de dud Plegar personal Por el pueblo de Israel Nos dijo Ustedes tienen que saber Incluso si todos los enemigos Del pueblo de Israel Van a desaparecer Vamos a despertar La mañana en el noticiero Buenas noticias Desaparecieron todos los enemigos Vamos a comer pizza Vamos Sí Vamos a ver una película No, no Mala idea ¿Por qué? Dice Todavía no va a llegar A la redención Va a pasar otra cosa No sé qué va a pasar Pero va a pasar otra cosa Nuestro problema Como les dije No es con los árabes No tenemos problema Con los árabes Y no con estos Y no con los otros El que elige vivir En una religión Que según nosotros Es falsa No es verdad Que mucho gusto Que haga lo que quiera Yo no vine a Otra vez A convertir a nadie Pero esta guerra Es una guerra espiritual No es por la tierra Y no es por la historia Vemos que empezó Años atrás Son dos conceptos Dice el rey David Que tenemos que aprender En nuestros enemigos En nuestros enemigos En cuenta la respuesta Para nosotros Sobre qué lucha Ishmael Todo el mundo ¿Qué dicen todo el tiempo? ¿Qué dicen? Todo el mundo Tiene que ser Islam Todo el mundo Tiene que ser Como nosotros Ellos quieren traer Esa fe De ellos A todo el mundo Que nadie quede Sin eso Es una cosa buena Si eso sería Lo que de verdad El mundo necesita Tenemos que entender Que la rectificación Es igual Traer la fe auténtica A todo el mundo Traer la emuna A todo el mundo La fe auténtica El camino de la Torah Dice el rey Salomón Drajea del Genom Vejol netivotea shalom Sus caminos Son caminos agradables Y todos sus senderos Senderos de paz El camino de la Torah Es paz Es amor Es aceptar al otro Sin sangre Sin matar Nadie quiere matar Cuando te vienen a matar Dices que Luchar Nadie quiere eso El rey David No quiso matar Cuando tenía que salir A la guerra Pero eso es lo que pasó El pueblo de Israel No quiere Luchar contra nadie Queremos que Queremos que toda la humanidad Llegue al conocimiento Del creador Yo no voy a decir Que mueran Todos los judíos No Que mueran No quiero que mueran Todo el tiempo Ellos hablan De como que todos los judíos Mueran Que todos los israelíes Mueran Que todos mueran No Nosotros queremos que nadie muera Que todos vivan Y reciban Este conocimiento hermoso Una vida de fe auténtica Esa es la guerra Y Shmael Tiene su nombre El nombre de Dios Él lucha Por un Dios Pero no tiene El conocimiento correcto Y por eso Lleva tanta destrucción Y nos dice Rabí Shmael Coen Gadol Y en Pirke de Rabí Eliezer Dice así ¿Cómo es que recibió Un nombre tan sagrado Y Shmael Y Shmael es Dios escuchará Dice porque En el fin de los días Cuando va a empezar Y Shmael A luchar contra Israel Le va a causar Tanto dolor Al pueblo de Israel Hasta que incluso Los más alejados Del pueblo de Israel Van a empezar A gritar A clamar al Creador Y escuchará a Dios A sus hijos Por Shmael Justamente por Shmael El Creador Nos va a escuchar Va a recibir Nuestras plegarias Porque Shmael Sirve Como una vara Para despertarnos A nosotros A los judíos Y también a los no judíos Que buscan la verdad Entender Que tenemos que buscar Al Creador Sin derramo de sangre Sin Sin guerras Difundiendo Emuná Difundiendo este libro En el Jadín de la Fe Difundiendo Los CDs Los libros Los videos Todo este conocimiento De la Emuná Que llegue a todos lados Porque el que escucha Las palabras puras De la Emuná Siente que es verdad Eso ilumina su corazón Siente que esa es la verdad Y lo más interesante Que Hamas Está en Gaza Su primer ministro Se llama Ismael Ismael Bueno queridos Estamos llegando Les dije que es la guerra final La guerra final No es decir que mañana Va a haber un alto de fuego Y terminó Es una guerra Que puede ser que de pronto Van a Va a tener una pausa Pero de aquí Ya empieza todo El sagrado libro del Zohar Dice Que Ismael Va a causar Que todo el mundo Esté en contra de Israel Y van a luchar En contra de Jerusalén De Jerusalén Así está escrito en el libro del Zohar Que Ismael Va a despertar Tanto odio Y tantas guerras Que todos se van a unir En contra de Israel Pero al final Es lo que les dije La gran sorpresa Que Ismael Va a dar vuelta Y va a empezar a luchar Contra las otras naciones Y van a destruir uno Al otro Y los que decidan Ir con el camino De la Emuná Entonces Van a sobrevivir Y solo la idolatría Se va a desaparecer Y vamos a poder ver Años Y vida eterna De paz De Shalom Que es el nombre De nuestro Rabino Tener Una vida de Shalom Vida de paz Una vida de Emuná Auténtica Vezrat Hashem Vamos a fortalecernos Con plegaria Por todos los judíos Por nuestros soldados Que están luchando Para proteger a los judíos Para cada ser humano Que busca la verdad Vamos a rezar Vamos a difundir En Emuná Estudiar Torah Que pronto podamos ver Nuestro recto Mashiach Llegando aquí Reconstruyendo El sagrado templo Que es la casa de paz Y plegaria Para todas las naciones Y podamos Vivir esta vida Eterna Y hermosa Y dulce Que el Creador Nos quiere regalar Que sea rápidamente Nuestros días Amén Amén